Música Se acercan las actividades que el Ayuntamiento de Mogán va a celebrar estos próximos días con motivo del Día de Canarias Los próximos días 29 y 30 se van a desarrollar diferentes actividades que aquí nosotros les vamos a ir destacando en los próximos días y de cara sobre todo a la próxima semana Pero hemos querido detenernos sobre todo en uno de los aspectos que tiene el programa del Día de Canarias como cada año aquí en el municipio y es el homenaje a personas que llevan haciendo una gran labor aquí en el municipio y sobre todo que tienen algo que ver con lo nuestro, con lo canario Hoy nos recibe aquí en su casa, en el barrio de las Filipinas la homenajeada en este Día de Canarias en nuestro municipio en este año 2018 Ella es Pino Lorenzo Correa y es artesana Artesana, ahora vamos a ver todo lo que desarrolla y que va a ser homenajeada como digo la próxima semana Pino Lorenzo Correa, muchísimas gracias por atendernos y por recibirnos aquí en su casa Doña Pino, lo primero, muy contenta seguramente de este homenaje que le van a realizar Muy contenta, muchas gracias y me siento muy bien y todos conocidos mejor y familia Bueno, no sé quién fue la primera persona que un poco se refirió a usted para hacerle este homenaje, un homenaje yo creo que necesario incluso diría a tantas y tantas personas que aquí en el municipio y en general en Canarias hacen cosas como estas y que a veces no se les reconoce la labor Ya, ya, tantas, tantas, mi amor, tantas Hoy sí, antiguamente sí hacían muchas cosas de estas pero no había estas cosas que hay hoy pero hoy si no lo hacemos porque no queremos pero por lo menos temo que nos enseñe y ya pero se va a acabar esto porque ya la gente jovia no quiere hacerlo, mi vida ¿Quién fue la primera persona que se dirigió a usted para este homenaje, Pino? Pues mira, si te digo, no sé porque como hace tantos años ya que siempre me han llamado para ir a hacer esto con lo demás que iba siempre yo era con Nicolás, el soporto grero él sí siempre lo llamaba íbamos a la Feria del Atlántico, íbamos a Las Palmas íbamos a Mogán, a Beneguera y las chicas todas, no te puedo decir porque tantas que me llamaban ah, pues tú tienes que ir digo, pues bueno, pues vamos a hacerlo para que no se pierda la costumbre Bueno, vamos un poquito más atrás a conocerle un poquito estamos aquí en el barrio de la Filipina donde usted nació ya hace muchísimo tiempo estoy aquí entre tres años, mi niño que no son tres días y un poco de toda la vida de aquí aunque es verdad que su vida ha estado también y sigue muy marcada por la zona de Soria en donde también transita es que, ¿qué quieres que te diga, mi hijo? pero en Soria, en Soria llevo ya 61 años y yo, la gente de Soria y Barranqueo y Andrés para mí es una familia muy grande y aunque esté aquí, los tengo aquí aquí en mi corazón siempre y ellos a mí y esta labor ¿de dónde le nace, Pino? ¿quién se la enseña? no sé un poco cómo comienza todo comentenos un poquito los inicios mi madre, antiguamente amarrábamos las apelcas para amarrar tomateros íbamos, las cogían a palmas, las de afuera y amarrábamos tomateros pero después mi madre hacía estera cerones para echar el trigo porque antes se cogía mucho trigo ceba y millos y entonces hacían cerones y los llaman dentro de los cerones y después todo el año me estabas moliendo con un molinillo que había antiguamente que era dos piedras y tú moliendo, moliendo, moliendo y salía el gofio y después comíamos con ese gofio, ¿sabes? íbamos al campo plantábamos cogíamos millos cogíamos de todo y ya los llamamos los cerones y mi madre se ponía haciendo eso y después hacía aro para hacer el queso de la paca que teníamos las cabras y pegamos a semplita y hacía sombrero y a mí me gustaba si ella estaba hasta las 3 de la mañana con un jacho de té haciendo yo pegaba de ella y mis hermanos todos mi hermano David mi hermana Pabla todos hacen plita de esta pero después yo seguí y ellos se quedaron sombrero estera cerones y escoba entonces eso lo hacemos ya no imaginamos ¿no? esto casi que entonces era una necesidad vino había que hacerlo porque había que hacerlo para echar los trigos y ya las cosas que se cogían para durante el verano ibas cogiendo el trigo de allí del cerón lo tostabas y venías y lo molías y después tenías el gofio y después a comer todo el mundo el gofio tan bueno una época esa muy diferente a la de ahora ¿no? esto casi que se ha convertido casi para romerías para momentos puntuales del año entonces era como si pero antes hacíamos unos sombreros grandísimos porque íbamos los tomateros no era como hoy que se llevaba cosas por ahí ni se iba porque estas cosas no las había antes que más que pena que se haya perdido todo este tiempo y no se ha aprovechado pero y hasta se hacían unos sombreros grandes y mi madre hacía eso y a mí me daba por hacer la amplita mi hermano David para hacer la amplita te hacen la amplita esta preciosa es como una más que mejor que una mujer pero coselos no ya coselos me diqué yo más después ella más que ella pero mi madre esto lo hacía la madre de mi madre hacía todas estas cosas después pegó mi madre le gustó y después pegamos nosotros también pero yo ahora lo he hecho yo más que mis hermanos pero ellos también saben ellos saben pero no lo he practicado como yo yo se lo he practicado un poco más que ella o sea que lo que hay que decir es que esto le viene desde la cuna sí, sí, sí chiquitita pues yo sería hoy como mi nietilla la de mi hija Macarena que tiene 6 años y yo me pegaba a pie de ella a abrirla porque no sabía y le decía mamá déjame hacer un poquito para yo también hacer ay mi niña que pierdo el tiempo que pierdo el tiempo para que me venía amarrar para el siguiente día amarrar tomateros porque no tenían otra cosa no había tiras ni había nada sí después vinieron las plataneras y entonces sacaban tiras de las plataneras pero antes era la penca me dijimos amarrábamos tomateros y eso era así ¿qué me decías antes? que esto ha cambiado mucho porque ahora el tema de la penca y todo esto está protegido antes la cogían donde quiera pero ahora está un poquito protegido que deberían de dejar por ejemplo estrozarlos no porque tampoco nos vamos a estrozar pero deberían de haber dejado que cogiera una ramita o dos y dejar la otra para que siguiera siempre porque si a uno le cortan la cabeza se va uno de culo no nacemos más no hay la posibilidad de designación y la penca es una pena deberías siempre dejar una ramita y dejando esa ramita pues entonces sigue siempre para adelante y las cosas siguen así pues si no llega el momento que se acaba bueno decía que sus hermanos también aprendieron pero que no siguieron ¿por qué si yo opino? porque esto le nacía porque me fui para arriba para Soria y después allá arriba en Soria todo el mundo decía ay por los sombreros porque uno sabía y yo como ellas sabían que yo sabía hacerlo pues todo el mundo decía venís a mis sombreros pues trae a mí la pesca pues yo pegase los sombreros pero después me gustaba y hacía antes unos bozos preciosos redondos pero ahora no los ha hecho porque se suda un montón de trabajo y eran preciosos y venían las traeras que venían de la presa de Soria porque ahí se conocí mucha gente rica y mucha gente pobre y mucho educado y mal educado porque hombre fueron fueron 10 años que estuvieron ahí de la península mucha gente todavía ahí me llaman de la península y entonces claro pegué a hacer ¿ahora de la época de cuando se hizo la presa? cuando se hizo la presa que fue en el 61 empezó la presa todo 10 años el mismo año que nació mi hija Ana que Juan Manuel lo lleve de aquí para arriba con 8 meses y después Macarena nació en Soria esa pasoriera o sea que gente de la península vio como usted todo todo llevaron para la península sombreros y todo y llevaron esos bolsos que yo tenía hecho tanta gente cuando ya se fueron de ahí porque hombre estaban muchos vecinos allí y eran muy buenos y los hijos todavía ahora me llaman los hijos y todos me llaman dos de una señora que Juan Manuel estoy estudiando con él a Las Palmas me dice ay pinito si yo me saco la lotería me iba para allá contigo pero claro ellos salían porque a esta gente les gusta para salir por ejemplo para Pascua el fin de año y me decían pinito tú te quedas con los niños los chiquillos todos con pinito con pinito y yo tendría colchonete lo que puede estar en el suelo y aquellos eran semilleros donde el suelo para que las padres fueran porque hubo mucha gente de la península viviendo ahí en aquel llano allí bien bueno Pino ahora ¿por qué lo hace? ¿por pasatiempo? ¿por algún encargo? ¿alguien que le dice que le haga algo? si me encargan pero me gusta es que si me pongo a hacer eso por la noche me da hasta las 2 de la mañana y no me da ganas ni me da sueño porque me gusta me gusta de verdad que me gusta casi una pasión ¿no? si más que un hobby una pasión me gusta hacer agujetas porque también hago también con dos agujetas los abrigos Rebeca y todo tenía que me meterte uno que tenía arriba yo que pesaba más de 6 kilos y es que trabajo me dio hago también a Barbilla a Punto Cruz yo he hecho de todo en la vida me ha guardado vacas ha guardado burros ha guardado de todo mi padre iba a mojarar y mis hermanos estaban trabajando y ¿sabes lo que me decían? terminaban en enyogar y mi vaca como mi padre pero yo era eso era el demonio para enyogar y me decía se quedaba mirando para mí como quien dice y dijo ¿qué quieres que haré yo? dice tú harás mejor y yo cogía el harao y yo haraba un río como cualquiera con las vacas y después terminábamos y allá le comía a las vacas allá le comía y a todo y si había que coger un sancho allí no se diferenciaba ni quién era el hombre ni quién era la mujer todo el mundo con un sancho y a trabajar todo el mundo en el campo y al doñar las vacas mi padre nunca así podía y mis hermanos estaban mis hermanos me ayudaban pero si estaban todos trabajando yo cogía me sentaba en una banca me ponía mi barde y venga 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 sacaba con los bardes de hielos de leche de la vaca y de las cabres de todo oye hoy está muy rico mi hijo querido para como estábamos antes ay mi niño de mi mamá es que antes fíjate ni había café ni había azúcar eso era lo que no se diferenciaba en las casas de mis padres porque todo esto que está todo esto que todo esto por aquí eran mis padres si mis padres no se citaran y vieran las casas que están por aquí hoy se muere a través de un infarto porque mi padre un río era muy preferido pero había de todo lo que no había era ni café ni azúcar ni fideos ni arroz pero garbanzos lenteas de todo su sembrado de todo teníamos y coquino se mataba hasta dos al año comida no faltaba dinero no había mi hija porque en aquel entonces el que tenía dinero era rico pero que comer nunca faltó refiriéndonos a esta labor y a su familia Pino que antes de empezar la entrevista no lo decía ni sus nietos ni sus hijos han seguido con esta tradición que le va a quedar esa pena yo creo que hay que animarlos mira yo creo que no ya estas alturas no creo porque ya los varones ya tienen todo su destino las hembras también una que también le gusta hacer tantas cosas Ana la de mi Ana la de Pepe Vega esa le encanta porque esa es la que va al baile y la conoce claro que sí pero yo creo que para estas cosas no se va a prestar esa sí le gusta hacer muchas cosas Lucy ya tenía dos niños pues ya no es igual Borja porque tenía su trabajo Jorge también por el otro cuarto igual y no creo y esta es más chica de Guamanos tampoco ¿cuánto puede tardar en hacer por ejemplo uno de estos sombreros? ¿cuánto tiempo le voy a ir? si coges el día por ejemplo tardas por lo menos dos días porque tienes que hacer primero la tira esta que es la amplita tienes que hacerla primero esta y después limpiarla y después coserla por lo menos dos días por lo menos pero tienes que tener toda la penca preparada y todo que dediquen para nada que a eso porque se tarda en hacer la tira claro porque como me decía esto tío es un proceso que lleva otro programa diferente al que estamos haciendo en el día de hoy porque lo bueno sería verle un poco el proceso de un poco de hacer esto porque antes de llegar a esto que estamos viendo aquí hay un proceso muy largo tú quieres que haga algo yo tengo también por atrás si se tarda y hay que tener todos los preparativos para poder hacer porque si no las tienes no puede ser bueno el próximo martes que va a llevar un poco todo esto me imagino mira es que no lo sé tendré que preguntar a ver si tendré que llevarlo o no ya sé quizás hay un poco de silicio hay que ir de Canarias ¿verdad? sí ya tengo la ropa preparada y todo ahí no sé si hay que llevarlo se lleva no hay ningún problema vieja pero tílvala Pino contentos estamos yo creo que nosotros y seguramente todos los que la conocen de que se acuerden de usted para este homenaje me están llamando tanta gente por eso no un homenaje yo creo que necesario para muchas personas como usted hacen cosas que quizás pasan desapercibidas pero que es una labor que no ojalá que no perdamos nunca si hablar y los demás que vengan detrás digan pues yo voy a seguirlo para que eso siga porque eso es bonito mi niña pero antiguamente es que la gente te tenía que dedicar no tenían sombrero no tenían nada y estaban todo el día en el campo marrando tomateros cogiendo los animales porque no es como hoy que hoy por ejemplo van de camarera van de cosas y están las señoras las niñas están más bien cuidadas pero antes las mujeres estaban muy abandonaditas más nada que en el campo cogiendo comida echando los animales y esas cosas lo que yo hice pues yo salía de aquí a la una de la mañana y tú sabes dónde iba a la presa del mulato la que está de Mogán para arriba a juntar Pinocha pasaba por todos sus ricos para acá y llegaba a Cortadores para traer 40 kilos con 12 años de Pinocha y la única mujer que había por aquí era yo solita estaba mi hermano Juan estaba mi hermano Miguel David mi sobrino Juan Tito para descansar todos íbamos a eso y yo solita para arriba y fue a ver con quién más iba yo siempre con Juanita Rodríguez estaba ahí arriba en Barranquilla Andrés esperándome para ir juntas conmigo esas estábamos siempre juntas pero chiquititas nosotros se pasó muchos trabajos yo pasaba ese camino por arriba y yo no sabía si iba durmiendo si que iba cuando estaba en Barranquilla Andrés lo he dicho vino otros tiempos y bueno que sirven para precisamente valorar lo que hoy tenemos si si es verdad si se sabe valorar de verdad que tienes mucha razón vino a qué hora le han dicho que esté el martes en el abrazo todavía no me han dicho bien porque no me si se lo dije a Macarena la pregunta Macarena porque como yo no salgo de aquí si no me llamo pues no lo sé bueno nosotros tenemos por aquí que el acto es de 6 a 10 y media de la noche me imagino que a las 7 o 8 de la tarde tendrán empezado a hacerle el homenaje vale a la hora que sea estamos aquí pues nada si no los morimos ahí estaremos también nosotros en este acto me encanta me encanta que estén y hasta las 10 y media de la noche en el homenaje entre otras actividades a doña Pino Lorenzo Correa artesana de Palma Pino muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa y cada vez que quieran venir si están cerrados se abren ustedes siempre serán bien recibidos vengan cuando quieran por enseñarnos estas maravillas y cuando quieran cuando quieran es para eso no es otra cosa en mi vida y lo que el bien que hacemos aquí es lo que lo llevamos lo demás no es verdad lo es bien sí Pino muchísimas gracias y yo a ustedes muchas gracias merecido homenaje y ojalá podamos disfrutar de usted otros 80 años más por lo menos ay no mi amor no creo mi hijo querido no creo que vayamos a llegar no que a ustedes les den mucha vida de salud para que cumplan un millón de años más pero ya yo me iré pero me voy me voy con el recuerdo me voy con el recuerdo que me hicieron algo muchísimas gracias Pino y muchas gracias a ustedes y a todos que han hecho esto para todos muchas gracias gracias a todos